Ministerio del Interior de los niños de tener una vida libre de violencia una vida libre de droga entonces la policía estamos aquí para decir no más esto, es un compromiso y lo estamos cumpliendo ya nosotros en lo que respecta a la situación preventiva ya vamos a posesionar tenemos un modelo de gestión aquí que es el tipo B, un par de horas ya vamos a ingresar con el UMA donde vamos a ubicar ya para que se quede definitivamente y este territorio quedará más o menos resguardado con 100 policías diarios para el control la policía nacional a partir de hoy se posesiona en este territorio e interviene con todas sus unidades de inteligencia investigación y preventiva el trabajo en territorio para mejorar la calidad de vida estamos hablando aquí solo de 3.000 habitantes en el sector unas 1.500 personas flotantes y aproximadamente estamos beneficiando a casi 7.000 personas del entorno, entonces el trabajo que hoy estamos haciendo es un trabajo de recuperación de espacios a la ciudadanía devolverle a la ciudadanía lo que le corresponde es un paso más hacia la soberanía Ministerio del Interior Ministerio del Interior ¡Gracias!